Teniendo algunas competencias con nosotros y algunos que hoy se integraron, entonces se vio bastante vistoso y bastante competido el evento. Pues te felicito, la verdad, yo esperaba más de ti, pero bueno, no se puede, a veces salen las cosas y a veces no. Muchas gracias, felicidades. Pues bueno, nos estaremos encontrando en la próxima fecha, en ocho días, vamos a tener un evento también en la pista Toco, aquí en Nochizclán, en Santa Teresa. Y que a todos los que nos alcancen a ver y escuchar a través de tu página, de tu medio, pues les hacemos la invitación. Es un deporte que la verdad aquí en Nochizclán está tomando bastante fuerza. La escudería a la cual pertenecemos es bastante sólida, con bastantes vehículos. Entonces garantiza un buen rato de diversión. Perfecto, pues muchas gracias, felicidades. Gracias.